¡Suscríbete al canal! 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 poder farmearles, a ver, los de atrás no les he farmeado pero porque no ha llegado el daño suficiente pero por ejemplo, los minions de atrás los podéis estar farmeando a fuego, con el tema de la Q tipo, si le dais un autoataque y luego le dais a la Q, ¿veis? los farmeáis automáticamente, pese a que haya otras unidades aliadas, pegándole está bastante guay y nada, ellos ahora tienen el 6, su 6 es muy peligroso, ¿vale chavales? pero cuidado con el nuestro también, ¿eh? ¿habéis visto que tenían más de mitad de vida y les hemos podido las gtear? la leona si la llega a meter definitiva la hubiéramos destruido pero está bien, vamos a dejarle salir voy a colocar un guarda ahí, y ahora mismo lo que más os recomiendo para subir elo, para hacer partidas buenas y todo eso, el tema de poner guards, andar por el mapa y todo eso, literalmente si lleváis un personaje con bastante movilidad es lo mejor que podéis hacer, el tema de de moveros por el mapa y todo eso voy a ver si sigue estando la plantita por aquí y si no voy a romper esta oh let's go, voy a romper esta para ver si el funga anda cerca de aquí al menos no así que guay porque recuerdo que esa mierda también revela unidades invisibles, vale, como guards y todo eso han guardado aquí venga, está bien le sacamos 20 minions podemos intentar iniciar encima de ellos ahora mismo, lo malo es que son el nivel 6 tendrán samones otra vez pero mi leona tiene prender así que está bien la leona no reaccionó muy bien en plan la leona debería de haber tirado directamente a la definitiva al menos para ralentizar le ralentizas y ya le esfuerzas a que tengan que gastar un destello o antes o después de la definitiva del mal fit, ¿sabes? pero está bien entonces eso usad ese pequeño truquito para farmear de manera correcta no lo hagáis al revés usáis primero habilidades y luego le deis un básico a cada minion porque lo vais a perder obviamente ya lo tengo que tener bastante cuidado definitiva de mal fit en el medio puede destruir ahí encima a la evelyn maravilloso yo aquí voy a perder unos cuantos minions pero no pasa nada sobre todo porque no quiero que me ultee la Ashe así que a la que vea que me va a ultear pues flasheo parece que la Kari también va a morir está ahí corriendo un poquito para dejarse el mal fit pero que le acaba pillando perfecto ¿veis? es super a ver aparte que es super fácil farmear con con Kaisa no tiene mucho misterio en plan solo tenéis que darle a la Q y farmeáis ¿sabes? por eso está bien lo de llevar la lágrima que no la llevo por la coñas entonces luego pillaremos la evolución seguramente cuando luego pillaremos la evolución seguramente cuando tengamos la lágrima un poquito más cargada ¿vale? ahora mismo tenemos la maramune en base puede ser o con 1600 y algo creo con 1600 y algo tenemos la maramune 1400 no la tengo ya pero voy a intentar farmear al menos hasta el pico si puedo lo único malo que si yo vas a ver o sea si yo vas a ver que es una línea que no nos va a dar tanto problema porque obviamente ahora han muerto al principio pero porque se han puesto a pegarse en plan tradear con una Ashe contra una Leona no es la mejor opción o sea si tienes un soporte agresivo sí pero como llevas una Yumi no deberías hacerlo pero bueno bien está bien me encanta que os guste el tema de que ya no a ver se van a jugar se van a seguir jugando tiradoras ¿no? pero en respecto al vídeo que subí de Syndra a Pekarri me gusta que os molen la idea de los nuevos tiradores tío a ver a mí lo de llevar un AP y tal uuuh que paliza le ha pegado hermano que paliza le ha pegado a mí en plan lo de llevar tiradores AP y cosas así sin más no me disgusta porque yo soy un amante de jugar karma como ya sabéis pero coño a mí siempre me han gustado por la zona de quiteo y todo eso ¿sabes? la zona la forma de quiteo y tal así que bueno muchos de vosotros también me habéis dicho que bueno se van a jugar otros AP carries como Cassiopeia por ejemplo que si es buena AP carry Cassiopeia y tal sí en verdad los mejores AP carries son Cassiopeia Cassiopeia Zoe por ejemplo Syndra está muy muy bien y luego se juega también Raze pero Raze se juega con una determinada pool por así decirlo de campeones soportes ¿vale? sobre todo se puede jugar Raze con Cilean lo buffas muchísimo lo buffas muchísimo al Raze literalmente no deja de correr o sea Raze con FaceRash y y esa mierda y el tema de un Cilean vas volando literalmente pero a donde quieras entonces como estáis viendo mira 95 ¿vale? con las runas que os he dicho ya llegaríamos solo tiene definitiva la Ase no sé qué hacer si seguir aquí o qué porque no tiene pinta que la lena se está moviendo me está dejando aquí sola y hay dos opciones ok yo la palmeo ahora mismo voy a baitearlos un poco en plan no no vas a poder ¿no? he hecho de menos un destello Q tío de la lena ¿sabes? destello Q ¿eh? ¿te han clara el puto suelo? casi me voy ¿eh? no tiene definitiva otra vez lo malo es que estoy haciendo esto de lo de los minions y la lena no está intentando iniciar con la definitiva y seguramente intente iniciar cuando cuando lo vayamos a base la que te da ojo limpia bien esta mierda es que es que madre ¿qué están haciendo tío? ¿qué ha hecho el equipo enemigo tío? va a tirar FF ya me va a tirar FF no creo que aguante un tío FF pero bueno lo dicho espero que os haya gustado mucho el vídeo que veáis el tema de los truquitos para farmear y cositas así con Kaisa que vienen bastante bien y poquito más gente siento que no sea mucho más larga la partida pero bueno es lo que hay supongo y nada más un saludo hasta la próxima chicos chao